De celebración se encuentra el Colegio El Castillo. La institución en la fiesta de sus 50 años tiene una programación variada. Arranjamos desde el día lunes con una actividad ya institucional, pero a partir del día martes tenemos algo muy importante que se había dejado de hacer, pero este año se rescató con esta celebración y es el tercer foro ambiental. Este año lo vamos a hacer rescatando la historia de la Ciénaga Juan Esteban, que es de gran impacto e influencia en esta comuna. Allí hay que hacer una inscripción en línea, se puede hacer a través del link de la página del Castillo, www.castillo.edu.co. Otros colegios oficiales de la ciudad también se vincularán a esta celebración. El día 26, que es el miércoles, tendremos una gran caravana de carrozas ambientales. La idea es que mostremos a la comunidad nuestro énfasis, el énfasis de la institución es el medio ambiente y el manejo ambiental, entonces tendremos una gran caravana de carrozas por toda la comuna 4. Hemos vinculado a través de una actividad que se llama Castillo Talks, Castillo Habla, a los colegios de Barranca Bermeja, no solamente oficiales, sino también no oficiales, que es el día jueves para que vengan, nos visiten, revisen también y vivan con nuestros estudiantes lo que ellos desde el área de inglés y de informática han construido en sus celulares. Son aplicaciones que ellos mismos han elaborado. Una fiesta con egresados de la institución será también uno de los platos fuertes de este cumpleaños. El día viernes cerraremos todas estas actividades con una actividad muy importante, que es el baile de egresados, al cual estamos invitando a todas estas promociones de egresados que hay de un colegio de 50 años. Es en el Club Infantas, en el Salón Cusiana, el día viernes a partir de las 7 de la noche. El Colegio del Castillo, institución educativa que lleva 50 años formando líderes para el mañana.